En otro orden de noticias, el Ministerio Público busca en los tribunales que se adhieran otros delitos a varios de los implicados en el caso de defraudación aduanera conocido como La Línea. En una audiencia que se desarrolló en el Tribunal B de Mayor Riesgo, el juez Miguel Ángel Gálvez aceptó unificar los delitos de defraudación aduanera y cohecho pasivo a los 27 señalados en el caso La Línea. La Fiscalía Especial contra la Impunidad FSI del Ministerio Público hizo la petición de la audiencia, la cual dio inicio este lunes y donde se unificaron los cargos a todos los implicados de la estructura que se habría dedicado a la defraudación aduanera. El Ministerio Público presentó informes sobre la investigación contra los 27 señalados, entre los que figuran personas que fungían anteriormente como altas autoridades de la Superintendencia de Administración Tributaria SAT. Mediante escuchas telefónicas, se detalló cómo miembros de esta estructura recibían una retribución económica y cómo eran distribuidas las ganancias. Durante la diligencia, el juez Gálvez resolvió unificar los delitos de defraudación aduanera y cohecho pasivo a los 27 involucrados del caso, que fueron capturados el pasado 16 de abril, señalados de fraude en las aduanas y de evadir pagos en el ingreso de contenedores a cambio de alguna remuneración, lo que significó pérdidas en la recaudación para los recursos del Estado. Sandy Pineda, Astaca Noticias.